Salmo 91 Oración de protección por los hijos Oh Dios, Padre Celestial, te invocamos en este momento con corazones llenos de humildad y gratitud. Reconocemos tu soberanía y amor infinito por cada uno de nosotros, especialmente por nuestros queridos hijos. Inspirados por el Salmo 91, elevamos esta oración como un clamor de protección y bendición sobre ellos. Señor, te damos gracias por ser nuestro refugio seguro y nuestra fortaleza constante. Como padres, reconocemos nuestra limitación para cuidar completamente de nuestros hijos. Por eso depositamos nuestra confianza en ti, confiando en que los mantendrás a salvo bajo tus alas protectoras. Como dice el Salmo 91 Padre amoroso, pedimos que extiendas tu mano poderosa sobre nuestros hijos. Líbralos de peligros visibles e invisibles y protégelos de todo mal que pueda acechar en la oscuridad. No temerán el terror de la noche ni la flecha que vuela de día, tal como proclama el Salmo. Te rogamos, oh Dios, que asignes ángeles guardianes a cada uno de nuestros hijos, que los acompañen y guíen en sus caminos, evitando que tropiecen y caigan en situaciones que puedan poner en riesgo su seguridad y bienestar. Como prometiste en tu palabra, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En momentos de enfermedad o aflicción, confiamos en tu poder sanador. No caerá el mal sobre ti ni plaga tocará tu morada. Te pedimos que restaures la salud de nuestros hijos si alguna enfermedad los aqueja y les des fuerzas para superar cualquier dificultad. Que experimenten tu consuelo y paz en medio de cualquier tormenta. Amado Señor, sabemos que vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y desafíos. Sin embargo, depositamos nuestra esperanza en ti, sabiendo que tú eres el Dios que nos sostienes. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amado Dios, que nuestros hijos crezcan en el conocimiento de tu amor y se sientan seguros en tu presencia. Permíteles experimentar la certeza de que sin importar las circunstancias, tú estás siempre con ellos. Amado Dios, no temerás el espanto nocturno ni saeta que vuele de día. Amado Dios, nos acercamos a ti con humildad y gratitud, reconociendo que tú eres el Padre amoroso que cuida y protege a sus hijos en medio de las adversidades y desafíos de la vida. En este momento de oración, elevamos nuestras voces en favor de nuestros queridos hijos, pidiendo tu divina protección contra cualquier enemigo que pueda amenazar su bienestar y su seguridad. Dios de compasión, te encomendamos a nuestros hijos, quienes son un regalo precioso que nos has confiado. Amado Dios, sabemos que en este mundo hay influencias y personas que podrían intentar causarles daño, ya sea físico, emocional o espiritual. Te pedimos que los guardes y los guíes en cada paso de su camino, impidiendo que los enemigos se interpongan en su camino hacia una vida plena y feliz. Te rogamos Señor, que coloques un muro de protección alrededor de nuestros hijos, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, descansará a la sombra del Todopoderoso. Permíteles encontrar seguridad y refugio en tu presencia constante. Que tu luz brille sobre ellos y disipe cualquier oscuridad que los enemigos intenten arrojar sobre sus vidas. Padre Celestial, te pedimos que asignes tus ángeles guardianes a nuestros hijos. Envía a tus mensajeros celestiales para protegerlos de peligros visibles e invisibles. Confiando en tu promesa de que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, sabemos que están en manos seguras, siempre bajo tu cuidado amoroso. Te pedimos que prevengas cualquier daño que los enemigos puedan intentar causar. Que tu providencia divina dirija sus pasos y los lleve lejos de situaciones de peligro. Concede a nuestros hijos discernimiento, para reconocer las influencias negativas y la fortaleza, para resistir cualquier tentación que los enemigos puedan presentarnos. En momentos de dificultad, te pedimos que seas su refugio y fortaleza. Permítales experimentar tu paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso cuando enfrenten desafíos que parezcan insuperables. Como en el Salmo 91, oramos para que no teman el espanto nocturno, ni la saeta que vuele de día. Confiamos en que estás siempre a su lado. Dios de amor, te agradecemos por el regalo de nuestros hijos y por tu amor inquebrantable hacia ellos. Te pedimos que los guíes en la senda de la rectitud y la bondad, permitiéndoles ser influencias positivas en el mundo que los rodea. Que tu presencia los tiene de confianza y valor para enfrentar cualquier desafío que se les presente. En esta oración depositamos nuestros anhelos y preocupaciones por nuestros hijos en tus manos. Confiamos en que a través de tu poder y gracia, los mantendrás a salvo de los enemigos y les darás la fortaleza para superar cualquier obstáculo. Que este Salmo 91 sea una constante fuente de consuelo y recordatorio de tu amor y de tu cuidado. Dios amoroso y lleno de bondad, nos acercamos a ti en esta oración con corazones agradecidos por el regalo precioso de nuestros hijos. Reconocemos que los has confiado a nuestra custodia y cuidado y en este momento queremos elevar nuestras voces a favor de ellos, pidiendo tus abundantes bendiciones sobre sus vidas. Padre Celestial, como el dador de todo buen regalo, te agradecemos por la vida de cada uno de nuestros hijos. Sabemos que cada uno de ellos es único y especial, con dones y talentos que solo tú conoces plenamente. Te pedimos que bendigas y desarrolles esos dones de acuerdo a tu propósito y tu plan para sus vidas. Te rogamos que los bendigas con salud y bienestar. Como dice el Salmo 91, O caerá el mal sobre ti, ni plaga tocará tu morada. Pedimos que los mantengas a salvo de enfermedades y peligros físicos, y que les concedas fuerza y vitalidad para enfrentar cada día, con energía y entusiasmo. Dios de sabiduría, bendice a nuestros hijos con discernimiento y entendimiento, guíalos en la toma de decisiones, desde las pequeñas hasta las grandes, que busquen tu consejo y confíen en tu dirección, en cada paso que den. Concédeles la capacidad de aprender de sus experiencias, y crecer en conocimiento y entendimiento. Te pedimos que bendigas sus relaciones, que encuentren amistades sinceras, y relaciones que los edifiquen y les brinden apoyo. Que experimenten amor y unidad en sus familias, y que sus vínculos con amigos sean enriquecedores y positivos. Ayúdalos a ser amables, comprensivos y pacientes, en sus interacciones con los demás. Padre celestial, bendice sus esfuerzos académicos y profesionales, que puedan perseguir sus sueños y metas, con pasión y determinación. Concédeles la capacidad de aprender, crecer y alcanzar sus objetivos con éxito. Que se esfuercen por la excelencia en todo lo que hagan, reconociendo que trabajan para ti y para tu gloria. Te pedimos que bendigas su vida espiritual, que crezcan en su relación contigo, y en su comprensión de tu amor y tu verdad. Ayúdalos a mantener una conexión constante contigo, a través de la oración y la lectura de tu palabra. Que sean luces en medio de la oscuridad, y testimonios vivos de tu gracia y amor. Dios de esperanza, bendice sus sueños y aspiraciones. Permíteles soñar en grande y confiar en que con tu ayuda, todas las cosas son posibles. Que encuentren alegría en la exploración de nuevas ideas, y en la búsqueda de aventuras que enriquezcan sus vidas. En esta oración, también te pedimos que derrames tus bendiciones sobre cada uno de nuestros hijos, que experimenten tu amor constante y tu gracia en cada área de sus vidas. Que este Salmo 91 sea una declaración de tu protección y favor sobre ellos. Dios misericordioso, nos acercamos a ti en esta oración con corazones humildes y conscientes de que enfrentamos desafíos en la vida, incluyendo momentos de adversidad y dificultades que puedan sentirse como de mala suerte. En este momento queremos elevar nuestras voces a favor de nuestros queridos hijos, pidiendo tu guía y protección ante cualquier situación que pueda parecer desfavorable. Padre amoroso, reconocemos que en ocasiones la vida puede parecer injusta y llena de circunstancias que parecen no estar a favor de nuestros hijos. Sabemos que tú eres un Dios que está atento a sus necesidades, y deseamos pedirte que cambies cualquier situación que parezca estar cargada de mala suerte. Confiamos en tu capacidad para transformar lo negativo en positivo. Te pedimos también que bendigas a nuestros hijos con tu favor divino, que experimenten tu gracia en cada área de sus vidas, y que sean liberados de cualquier cadena de mala suerte que los pueda estar limitando. Permíteles encontrar oportunidades de crecimiento y éxito, incluso en momentos en que las circunstancias parezcan difíciles. Dios de redención, Te pedimos que conviertas las situaciones desfavorables en oportunidades para crecer y aprender. Ayúdales a enfrentar los desafíos con valentía y determinación, sabiendo que en tu poder todas las cosas son posibles. Concédeles la fuerza para superar obstáculos y la confianza para perseverar en medio de la adversidad. Te pedimos que bendigas sus esfuerzos y labores que puedan cosechar frutos de prosperidad y de éxito. Que encuentren puertas abiertas donde parece que sólo hay obstáculos. Concede también a nuestros hijos la claridad para tomar decisiones sabias y la habilidad para adaptarse a los cambios que puedan surgir en su camino. Dios compasivo, Sabemos que a veces nuestros hijos pueden sentirse desalentados por lo que perciben como mala suerte. Te pedimos que llenes sus corazones de esperanza y fe. Que puedan confiar en tu plan perfecto para sus vidas y encontrar consuelo en tu presencia constante. como en el Salmo 91 que puedan experimentar que puedan experimentar la seguridad de habitar al abrigo del Altísimo. Padre Celestial encomendamos a nuestros hijos en tus manos amorosas. Te pedimos que despliegues tus bendiciones sobre ellos y los rodees con tu favor. Que encuentren alegría en ti incluso en medio de las pruebas y que sepan que en tu amor encuentran refugio. Que este Salmo 91 sea una declaración de tu protección y guía en cada situación incluso cuando parezca haber mala suerte. Dios de abundancia y provisión nos dirigimos a ti en esta oración con gratitud en nuestros corazones por tus bendiciones y con la esperanza de que derrames tu prosperidad sobre nuestros amados hijos. Reconocemos que eres el dador de todo lo bueno y que deseas que tus hijos prosperen en todas las áreas de sus vidas. Padre amoroso te pedimos que bendigas a nuestros hijos con prosperidad en sus caminos. Sabemos que tu deseo es que tengan una vida plena y fructífera. Te pedimos que les concedas oportunidades para crecer, aprender y tener éxito en sus esfuerzos y emprendimientos. Te rogamos Señor que les des habilidades y talentos que les permitan sobresalir en sus áreas de interés. Permíteles descubrir sus pasiones y dones y guíales para que puedan utilizarlos en formas que honren y glorifiquen tu nombre. Concébele a nuestros hijos la sabiduría para tomar decisiones financieras prudentes y responsables. Dios de provisión, te pedimos que abran puertas de oportunidad para ellos, que puedan encontrar caminos hacia carreras y trabajos que sean satisfactorios y gratificantes. Ayúdales a aprovechar las circunstancias que se les presenten y alcanzar metas que les permitan disfrutar de una vida plena y abundante. Te pedimos que bendigas sus relaciones y conexiones, que encuentren mentores, amigos y colegas que les inspiren y les ayuden a crecer. Permíteles formar vínculos sólidos y significativos que les brinden apoyo en su búsqueda de la prosperidad y de la realización personal. Dios de aumento, te pedimos que multipliques sus esfuerzos, que cada semilla que siembren en términos de trabajo, esfuerzo y dedicación rindan frutos en abundancia, que vean el fruto de sus labores y que puedan experimentar el gozo de compartir con los demás a medida que prosperan. Padre celestial, sabemos que la verdadera prosperidad no sólo se trata de bienes materiales, sino también de un corazón agradecido y una relación profunda contigo. Te pedimos que bendigas la vida espiritual de nuestros hijos, que puedan crecer en su relación contigo y en su comprensión de tu amor y propósito para sus vidas. Finalmente, Padre celestial, te agradecemos por tu amor eterno y tu fidelidad constante. Confiamos en que responderás a esta oración de protección por nuestros hijos, guiándolos y sosteniéndolos en cada paso de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.